Hoy saliendo de mi apartamento, sin saber lo que me espera Pensativo y un poco envuelto, me encuentro a la escalera Rápidamente yo me estabilizo, me vio a la nena del segundo piso Me pregunto si sabía quien era, la nena del caserío La que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío, la que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío, la que camina y hace temblar el suelo Y cuando ya pasa, las demás sirven celos, yo no sé Cómo decirle a ella que yo la quiero Seguir con ella es un problema, porque es una para tráfico Es que ella está buena, por cierto clásico, muy básico Sería mi condena, yo lo sé, pero hoy sí que le va una estrella La luna está llena y ella se pone bella La nena del caserío, la que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mi, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío, la que le gustan los metales, le gusta hangar con muy baleales Con los fines de semana que ella sale, pendiente de los míos, de mis enemigos y de los federales Y si nota la nebula, saca los efectos especiales Ella es, es, mujer de respeto Seba swing completo, se llama y no ten abiertos Ella es, es, esa que le encantan los retos Ella siempre, caiga consigo el amuleto Me llama Gaby Music diciendo que esa nena A él le encantaba que ella estaba buena Yo sé lo que te hizo, lo mismo me pasó a mí también ¿A que no sabes qué? Ahora llama Johnny diciendo que esa nena Que a él le encantaba y que también quisiera Yo sé lo que te hizo, a Alper le pasó eso también Y tú sabes por qué Que no se mueve De nadie se deja Siempre habla claro Y todo el mundo se sorprende porque La nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo La nena del caserío La nena que también a mí me gusta La que le gusta a Gaby Music, a R y a Yomi A todo el mundo en el case Los pionicos Los dueños del planeta Wivali y Alex Conmigo Dedicados a esa gente de caserío, residenciales, variadas Ey Gaby's Music Los pionicos Ellos son nenas lindas, residenciales, vengan yo por ustedes Suscríbete al canal